Muy buenas chicos y miren aquí estamos en el servidor avanzado Tenemos la oportunidad de entrar Vamos a ver que tiene aquí al inicio Tenemos aquí las armas Vamos a ponerle el skin Escopetas M10 Vamos a ponerle el skin Ya que las tenemos ahí gratis Vamos a ver si hay algo nuevo Como que tiene unos gráficos mejor Se ve mejor la presentación de las armas Aquí podemos ver el bate Se ve como diferente Bueno no se como se ve Se me hacen diferentes los gráficos Tenemos aquí Pues ya subí de nivel Ya estuvimos aquí Tenemos que hacer misiones para reclamar los diamantes Que regalan aquí Obvio estos diamantes son para la cuenta nada más del servidor avanzado Esta sería la nueva mascota que me va a venir Nada más que ahorita pues no tiene letras a lo tonto No se que diga Vamos a ver si Vamos a poner coco de nombre Como cocodrilo Aquí como pueden ver A ver armas Están las evolutivas Son las mismas Esto está pues lo normal Pero va a entrar este nuevo dominio Creo que tengo entendido que mientras más uses el arma Te la van a ir dando O sea vamos a poner usamos la m4 La va subiendo de nivel Y te dan skin por tantos días Y al final creo que te la dan próximamente Aquí no nos deja entrar Dispara la cabeza Eliminaciones y daño Vamos a tratar de usar la m4 siempre Y la m10 Para ver Que pasa con eso Que va a entrar nuevo Armas Dominio Este es Solo los días que pueden encontrar Reclama que es Vamos a ver Escribido Este es el legendario Se le toman frecuentes Inténtalo más tarde Ok ¿Qué está fallando en internet? No sé Vale Tenemos De clasificatoria Ráfaga Ráfaga Bermuda Purgatorio Escuadra antibombas 5 vs 5 Escuadrón antibombas El pasteleo Escape de piedra Ráfaga Bermuda Akinbo Casa de zombies Aula de hierro Bueno Primero vamos a una clásica Y ya vemos Bueno Una clasica Esperen Vincula tu cuenta Para garantizar La seguridad De tu cuenta Bueno Ahorita Vemos esto Entonces Vamos a A A Mermuda Clásico Chris parece A Fue un sueño Estar en la isla Pero también un buen sueño Bien Casi Vemos Sabes Vemos El Casi Festival Vemos Tribal Vemos Vemos No No Vemos No Vemos 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 live Para el servidor avanzado Vamos a ver qué tal Qué es lo que viene A ver si hay algo nuevo en las partidas En el mapa, como podrán ver El avión se ve diferente Y la ruta del avión también es diferente Como creo que hay algo más listo Vamos a quedar en el club de agua Este mazo miró algo de Kelly Vamos a quedar Vamos a quedar Ya se les va a poner chip Estoy grabando Estoy grabando Vamos a ver qué hay de nuevo Mira, esa cajita Ah, la lanzadera No nos va a quedar nadie Miren, esta caja Tengo entendido que es una lanzadera Sí, miren Aquí Podemos lanzarnos Creo que te lanzamos y se pica Vamos a dejar en abandonar Ahorita vemos Agarramos otra Y ahorita nos Como cuando la zona nos gana Esta estaría bien Ahorita vemos La manquilla Bueno, es que como los controles no están acomodados como yo los uso Pero vamos a ver Vamos a dejar en el P40 Entonces encontramos la M10 Porque usamos la M10 Todas las armas son lo mismo Aquí se oye otro Bueno, doble vector Me dieron un like Los bots ya también dan like Ok Vamos a ver chicos Qué más tiene esto Miren, aquí está un chip Vamos a tratar de buscarla Una de las escopetas Tengo entendido que nomás es la M10 Pero yo creo que a las demás también se les puede poner Pero ahorita vemos Solo puedes llevar de una sola lanzadera Es como la granada de hielo Solo una Bueno, vamos a la tienda Compramos Otro chip Y luego ya Nos damos la escopeta Aquí Pues tenemos Lo mismo de siempre Llevamos lo gratis Así Bueno, llevamos dos chips Ahí el inhalador se escuchó diferente también Vamos a ver Vamos a ver Qué más cosas hay A la MAG se le podrá poner chip No, a la MAG no se le puede poner chip chicos Si se fijaron Si se fijaron Batallón Como yo lo traigo impreciso La forma de la recarga también Del arma es diferente Saluda Hola chicos La recarga del arma O sea es un círculo Vamos a comer el hongo No hizo ningún movimiento Ok, vamos a ver Me gustaría una escopeta El círculo Y la recarga es diferente Se nota diferente el círculo De la mira Vamos a ver Vamos a ver Si hay Esta sería la lanzadera chicos A ver Vamos a ponerla Y vamos a poner las gloves Seguimos con lento Pero Uy ahí viene uno Fíjate O sea no llega tan lejos Pero Hace su La imagen De la kill De la kill De la kill De la calaverita Es diferente también Si se notaron Ahorita vamos a matar A otro Para que vean La diferencia De cuando Disparas a la cabeza Y esto y esto Ahorita vamos Si no grabamos Otra partida Para La M M10 Que sería El arma que Ahí se están agarrando Pero vamos a ver Que trae este token Este mapa La imagen del mapa De los side drops Cambio a azul Acá dice un azul Y una Son diferentes side drops Ok Bueno vamos a ver Aquí está la lanzadera otra vez No tengo idea Si la puede usar Otra persona De los que Pues un enemigo La verdad no No sabría decir Pero ahorita veamos No creo Yo creo que si Porque la lanzadera Se queda ahí O se podrá destruir La lanzadera Miren la kill La lanzadera No se podría Destruir Pero tampoco No sé Si se pueda Tampoco no sé Si se pueda Usar Por enemigos Creamos unos chips Para La M10 Plano Me gusta El círculo De la De la arma Vamos a llevar Nuestra arma La M4 Pero no Ahora vamos A tratar de buscar La M10 Para poner Los chips A ver Que es la diferencia Que Es como un hidro Especial Este Acá 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 Vamos a ver La Son como Como que Órale Mientras Estés aquí Te va a dar Cosas más Chidas Oye Bueno Se está Uy Está Está chido De la Hidro Se ve Chido Chido Vamos a ver Esta arma El inhalador También Se ve Diferente Ahora Se parece Un inhalador Vamos a ver Si podemos Encontrar Una M10 Chicos Antes De que se acabe La partida Aparecieron Aparecieron Un cuadrito Ahí Me agrada Como recargan MP5 Aquí está La M10 Chicos Vamos a ver Cómo le ponemos Los chips Ahorita La calamos Va a ser Al final Pero podemos Grabar Otra partida Donde Donde Le pongamos Al inicio Los chips Para probarla Vamos a calarla A ver si me deja Acercarme Cómo dispara Cómo dispara Así Sin chips No te vayas No te vayas No te vayas Bueno Tiene el mismo daño Vamos a poner chips Vamos a ver Qué diferencia Tiene Pero necesitamos Será que tiene Más precisión O qué Hace el mismo daño La voz Hace otro ruido Diferente Vamos a probarla Vamos a seguir Llegando La M10 Uy Bueno Siento que Que el arma Tiene más Efecto A la persona A la persona Perdón Al monito Tiene más Se pega más Al cuerpo Más 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 Precioso Al momento De disparar No Porque yo he notado En el free normal Pues en el free fire En el mad Fue así Que la escopeta No tiene tanta Como que no Agarra el defecto Hacia hacia el enemigo vamos a ver que más tiene deja agarrar la recarga es igual bueno vamos tiene algo de diferente el hidro me gustó como te da a cada vez armas más especiales eso me ayudó a mejorar mi apetite ¡Muk Fong Time! ahora puedo saltarte ¿qué misterio? cruces y cortes que te ayudará a mejorar cruces y cortes que te ayudará a mejorar ok en vez de este vamos a poner la habilidad del radar ok bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí y espero que les haya gustado el video bueno vamos a obtener este que será personaje kelly equipar obvio kelly bueno chicos hasta aquí dejamos el video y ya mañana hacemos otro viendo a ver si hay otras cosas nuevas vale no